Estas vías se corresponden a la nueva cara que la ruta 146 tendrá. Y es que los trabajos de remodelación y mejoramiento de infraestructura vial llegaron a su fin, poniendo en marcha de manera definitiva la autopista Concepción Cabrero. Esto es muy importante desde el punto de vista de un estándar de seguridad para los automovilistas, para los buses, pero particularmente para poder mejorar las capacidades productivas que tiene la región del Bío Bío. Ha permitido no solamente poder generar el estándar de ruta que tenemos en 103 kilómetros. Uno de los proyectos viales de la región más polémicos de los últimos tiempos, debido a los numerosos accidentes de tránsito y a lo caro de su peaje principal, el Troncal 1, ubicado en el sector Winanco. La buena noticia es que los precios por licitación no sufrirán alzas. Está establecido, no ha cambiado y no cambiará eso, ya está regido para todo el contrato de concesión. Se mantiene y se actualiza con IPC según las obras que vayan. Un proyecto cuya inversión alcanzó los 300 millones de dólares y que hoy cuenta con 27 estructuras de desnivel, 33 obras peatonales, áreas de servicio general y de carretera y 55 bahías de emergencias. Quedando solo pendientes 14 obras complementarias, entre ellas la Rotonda General Bonilla. Las obras que estaban inicialmente contratadas y que fueron licitadas a partir del año 2011 se encuentran absolutamente terminadas en un 100%. Por cierto, hay nuevas obras que se van a desarrollar, pero que surgieron, como ha señalado el señor Intendente, con posterioridad al inicio del contrato y que fueron una demanda de algunas comunidades, algunas localidades, de los alcaldes, de los municipios respectivos. Una ruta que mejorará la conexión vial con el resto de las provincias, país y claro, con las comunas aledañas. Que mejora uno de los accesos que tenemos hacia la ciudad de Concepción, más aún cuando cerca de 30 kilómetros de esta gran obra pasan directamente por territorio comunal, además de las obras complementarias que fuimos capaces de sumar, como por ejemplo el soterramiento de Rotonda General Bonilla, a la altura de Vallenobles, como también a la altura del sector San Jorge. Concepción, Florida, Yumbel, Cabrero y Yungay son las principales comunas que se beneficiarán con esta renovada ruta. ¡Gracias!